vamos a ver, dan tres matrices A, que es menos 1, menos 6, 2 y 4 B, que es menos 1, 1, 2, 1, 0, menos 1 y C, que es A, 0, 1, 3, menos 1, B diseño los valores de A y B para que se verifique que es B por C transpuesta es igual a pues yo lo escribo B por la transpuesta de C, que sería A, 0, 1, 3, menos 1, B igual a menos 1, menos 6, 2, 4 lo único que tengo que hacer es operar ¿cuánto tienen que valer A y B para que se cumpla esto? que B por la transpuesta de C sea igual a opero, hago menos 1 por A menos A 1 por 0, 0, 2 más 1 o sea, 2 por 1, 2 luego, menos 1 por 3, menos 3 menos 1, menos 4, más 2B menos 4, más 2B luego, 1 por A, A 0 por 0, 0, y menos 1 por 1, menos 1 luego, 1 por 3, 3 3, 0, 3, menos B esto tiene que ser igual a menos 1, menos 6, 2, 4 y ya la puedo despejar, por ejemplo puedo despejar la de aquí A menos 1 tiene que ser igual a 2 y entonces A vale 3 y 3 menos B tiene que ser igual a 4 tanto B tiene que ser menos 1 no, es que no las he hecho no es que no supiera, es que ni las he hecho porque crees que es demasiado difícil o que no vas a saber entonces no te pone como no te pone no lo hace eso no sería menos A más 2 igual a eso, estas dos porque me resultaban más fácil de tal manera, ahora tengo que comprobar estas dos o sea, tengo que ver que se cumple a ver, si pongo que A es 3 ¿se cumple que es menos 3 más 2 es menos 1? sí y menos 4 más 2 por menos 1 es menos 6 se cumple pues yo las dos que me han parecido más fácil para despejar repito, no es que no sepa hacerlo es que ni lo intenta si no lo intenta no te va a salir no sé, claro eso es fácil es decir, no sé eso, no lo hace cualquiera